Amigos, gran partida ahora, tenemos nuevamente, con pollo modo, la jugada esperada, la jugada que le hiciste a la garbanzuña, el hijito de Yoyi, el hijito de Yoyi, el hijito de Yoyi, soy tu padre, mirá el padre ahora, mirá, la lucha de padre, sincero, esta lucha de padre ya la vimos esos ratitos, pero ya la vimos, me estás jodiendo, la vimos, pero le gané o no le gané, me ganó él, acá lo que pasa es que, acá hay unas coladeras bárbaras, y eso que no está el biólogo, está el lomo, que es el segundo al mando, el biólogo sabemos qué, bueno, saludos para Garcila, vamos a hablar mucho para que salgan dos, saludos para las arteches, sí, decí, decí hechicero, todo lo que vos veas, eso no, eso no, eso no, el caballo de la muerte no, el caballo de la muerte se va, el caballo se va, el caballo de la muerte se va, no, no se va, no se va, no se va, se va, no se va, no se fue, se fue, no go al macho, no lo siento con el caballo de la muerte y la muerte del caballo, metté ese burro en donde va, bloquea, pero mirá lo que hay pero largás el burro pero no ven nada vos pero no ven ni la pieza muerta pero no ven nada ahora si pasa que después de la partida que le ganó me gané yo mismo la partida que me gané yo mismo quedó con el cerebro quemado claro partida asquerosa tapate tapate no muevas el rey porque no muevas nada ella ese rey está donde tenía que estar que feo eso no pasa nada pero impresiona impresiona no? vos jugando te tenés que jugar eso no comas eso no? no no a donde tenés que ir que no comas eso no se puede comer eso es peligroso es peligrosísimo si ¿verdad? usted quiere abrir igual ya te abrieron ¿no? ay 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 ¿esa? que no podía tomar no pero yo empecé al fin primero y no se te ocurra monstruo no? no ni se te ocurra porque es mala que va a ser mala el mismo lance sigue el mismo lance sigue pero un pancito eres tú es un hacke nomás ¿no? pero un pancito lo que pasa es que yo te jugué rápido ¿qué hiciste eso? bueno se nos quedó el terror un pancito ¿no? que discovery viene ¿eh? oh bueno entrególo bueno acá sigue se nos va el terror dejando la silla vacía ganó el monstruo tranquilo con el lance gracias gracias gracias